Bienvenidos, esto es En Corto, comenzamos. Las autoridades han indicado que hay una notable reducción de muertes y contagios por COVID-19 en Tamaulipas. A pesar de ello, el Hospital Rodolfo Torrecantú se encuentra saturado y se agotaron las camas con ventilador. Javier Cortés tiene la información. Pese a que las autoridades de salud han reiterado que los casos de COVID-19 van a la baja en Tamaulipas, el Hospital General de Altamira, Rodolfo Torrecantú, una vez más se encuentra en números rojos, colocándose en primer lugar por ocupación de camas con ventilador. De acuerdo a los datos que proporciona el Sistema de Información de la red IRAJ, el Torrecantú tiene el 86% de ocupación, registrando cifras en color rojo de acuerdo al parámetro que maneja el gobierno federal. En segundo lugar, está el Hospital General de Matamoros con el 50% de ocupación, acompañado por el Hospital General Dr. Norberto Treviño Zapata, de Victoria, con el mismo porcentaje. Reportó para En Corto, Javier Cortés. Después de las enfermedades del corazón, el COVID-19 es la segunda causa de muerte más común en Tampico en los últimos años. El jefe de la jurisdicción sanitaria, José Luis Sánchez, dijo que también los estragos de la pandemia ocupan el cuarto lugar de las consultas que se efectúan. Este miércoles se llevó a cabo la integración del Comité de Salud en el sur de Tamaulipas, el cual tomó protesta y pidió que no se baje la guardia para que se mantengan a la baja los casos de COVID-19. Debido a las denuncias que existen de escuelas de diferentes niveles educativos que exigen a sus alumnos portar el uniforme y útiles escolares de forma completa, la Asociación Estatal de Maestros y Padres de Familia pidió una mayor tolerancia a directivos. Miguel Ángel Tobar Tapia, presidente de la asociación, manifestó que se debe tener empatía entre maestros y padres de familia, ya que solo faltan tres meses para concluir el presente ciclo escolar y no vale la pena someter a la familia a estos gastos en un tiempo de crisis económica. Esto da mucho coraje. Prestadores de servicios denunciaron que hace unos días el Cerro del Bernal en el municipio de González fue vandalizado por personas que rayaron las rocas dejando marcados sus nombres y teléfonos. Esta acción vandalica no se había presentado luego de varios años de que agrupaciones de turismo de aventura iniciaron viajes para escalar el antiguo volcán durmiente, símbolo del escudo de Tamaulipas. Debido a que las cachorritas de león, que se encuentran en el zoológico de Tamatán, están creciendo y requieren de otro tipo de cuidados, este domingo será el último día en que se permita la convivencia del público con ellas. Por lo que si usted quiere tomarse la foto del recuerdo y acariciarlas, aproveche estos últimos días, antes de que se trasladen a su nuevo lugar, donde también podrán ser observadas, pero con una mayor distancia. En Victoria, elementos de protección civil de Tamaulipas se tocaron el corazón y adoptaron a un perrito que se encontraba en el entronque de la carretera Rumbo Nuevo, mientras atendían a los lesionados de un accidente. El can se encuentra desnutrido, por lo que fue llevado hasta las instalaciones de protección civil Tamaulipas, donde será alimentado y vacunado para convertirse en la nueva mascota de la corporación. Una gran acción. Esta es la imagen del día. Hasta aquí con la información. Muchas gracias por su atención y compañía. Siga toda la información que se genera en Expreso y La Razón. Cuídese mucho y pórtese bien.